Una muy linda experiencia, una gran oportunidad para demostrar todo lo que venís aprendiendo año a año. No nos lo esperábamos, se dio la oportunidad y dimos todo y tuvimos la oportunidad de quedar nosotras. Nos estamos preparando hace muchos años para esto, la verdad que muy contentas por lo que nos toca. Estuvimos dos días y medio concentrando en la ciudad de Rawson, en el hotel deportivo. Entrenamos dos veces al día, muy intensa los entrenamientos, hacía mucho calor, como 35 grados. Pero nada, dimos todo y bueno, se nos dio la oportunidad y quedamos. Es re lindo, es una nueva experiencia, es todo nuevo porque es Hockey 5, nunca habíamos jugado eso. Así que vinimos, no sabíamos cómo era, nos entramos acá todo. Y nada, es re lindo porque estábamos con todas compañeras nuestras, o sea, amigas y de otros clubes que también las conocés. Compartís seleccionados y nada, tener esa oportunidad y compartirla con tus amigas es muy lindo. Te venís entrenando hace un montón de tiempo para... En realidad no sabíamos que esto se iba a dar, si no me fue sorpresa, pero siempre dicen que todo mérito trae su recompensa. Y bueno, horas y horas de entrenar, pasar frío, pasar lluvia, todo eso trae su merecido, digamos. Muy agradecida a la diputada Silvina de Luca que nos ayudó con los pasajes. A todo Chubut Deportes que nos dio la ropa y siempre estuvo ahí con el alojamiento de la concentración pasada. Al Club Treleo por darnos la cancha, los materiales, a todos los entrenadores que hicieron posible que se haga esto. Al Negro Núñez que también fue uno de los impulsores, digamos, de esto. Agustín Paso, Jorgito, un montón de personas que hicieron posible este sueño. Y bueno, muy agradecidos.